74, dos, tercera. Siempre me ha interesado la electricidad, junto con una conciencia medioambiental. Y la energía solar une ambas cosas. Y quisiera que todos utilizáramos energías renovables no convencionales. Elegí Santo Tomás porque es una de las pocas instituciones que cuenta con una carrera enfocada a las energías renovables. Y además cuenta con cinco certificaciones, entre ellas instalación de sistemas fotovoltaicos y térmicos y desarrollo de proyectos de energía solar. En mi primer año me fue bastante bien. Me encontré con profesores muy capacitados. Todo lo que vimos y estudiamos junto a las salidas de terreno fueron una motivación para mi desempeño. Lo que más me gusta es que es una malla completa, enfocada en formar técnicos con las capacidades que requiere el mercado actual. ¡Suscríbete al canal!